Hola raza, soy su compa José, tubero de la Banda Bajadora, aquí invitándolos que vengan a Olveras Music, aquí en la casa de los músicos, donde encuentran todo lo que ocupen, desde boquillas, tubeles, botones para la tuba, que se me desolvó la tuba y necesito chambear en la noche, aquí como hueso, aquí encuentran de todo, tamboras que ni se digan, tienen como unas mil allá atrás, trombones, como les digo, boquillas, custom made, como hueso, aquí tienen como mil también, los invitamos a que vengan, esta es una tienda de confianza machín, he venido aquí varios años, le digo, aquí machín, que tratan a uno como si estuviéramos en casa, se los recomiendo que vengan, hagan sus orden por teléfono, por computadora, que por donde quiera, aquí tienen su compa José de la Banda Bajadora, se los recomiendo, y sigo aquí, que los mando viendo cual me llevo, no se si una Yamaha, King, lo que sea, ahorita a ver con que salimos, bueno, los dejo, los invitamos que vengan, Olveras Music. Ahí estamos.